Bueno, secretario, bueno, ¿cuál es la situación y cómo están trabajando ustedes para que le expliquemos a la audiencia y fundamentalmente a los vecinos de esta zona, de los que están realizando que vea que hay una coordinación de la municipalidad, el gobierno de la provincia y demás? Exacto, bueno, en el día de hoy, en contacto con el gobierno de la provincia, tomamos conocimiento de este incendio que se produjo en el Cerro de la Cruz. A partir de ahí se dispuso todo el operativo que tenemos dentro del gobierno municipal a través del área de protección ciudadana. En estos momentos hemos montado un campamento acá en la zona con observación y estar atentos por cualquier intervención que tengamos aquí en el sector. Digamos, observando de aquí abajo, es imposible llegar a ese lugar, digamos que dejar que descienda para hacer un corte. Está trabajando el equipo específico de bomberos, bomberos voluntarios, policía de la provincia, están trabajando en el lugar, nosotros estamos de apoyo, de respaldo y en observación de este sector, que tiene que ver más con la población. Sí, hay como distintos frentes, de acuerdo, lo estábamos mirando desde el dique. Exacto, hay distintos frentes, bueno, por el viento, justo viento sonda de la zona de San Agasta, así que bueno, estamos atentos, vamos a permanecer en guardia acá 24, 48, 32 horas, hasta que esta situación cese. Muchas gracias, secretario. Eduardo, ¿no le puedo preguntar del avión? Del avión, si está en contacto, por ahí nos dice, mira, sí está, pero no lo podemos usar acá, pero está, por lo menos tener esa, porque la verdad que Tapia nos desconcertó con su respuesta de tenemos que ver cuál está más cerca. Sí, sí, de acuerdo a lo que decían del tema del avión es... Gracias.